Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Segarra Y hoy os traigo el menú de Ibai Llanos Si, si, me lo han enviado del grandísimo Ibai Llanos Nuestro streamer español de confianza Y es que ha sacado un menú para comer Hay de todo, la verdad que no tengo ni idea que es lo que contiene Pero os digo, Ibai me ha enviado esto de aquí Lo vais a ver ahora, creo que vais a flipar Os lo voy a enseñar aquí en alta definición para que veáis toda la comida que incluye este menú Y Segarra luego, lo va a regalar a gente de la calle Esta parte no la veréis porque no lo voy a estar grabando Pero yo no voy a comer esto, tampoco me lo voy a comer aquí en directo Lo voy a regalar para gente que realmente lo necesite Pero os quiero enseñar por si alguien se lo quiere comprar Que sepa que es lo que contiene el menú de Ibai Llanos Así que no vamos a perder más tiempo Ay Ibai, muchas gracias por sacar este menú Que no sé que hay, he visto una cosa que hay unas patatas con franco Buah, que una pinta el pano, vamos a ver Como no, el mejor formato posible es del ASMR Si queréis que os envía algo No de este porque este lo voy a dar Pero si queréis algún menú Y cualquier cosa, me lo pedís Escrime por Instagram Segarra10 Oye Segarra me gustaría probar el menú de Ibai Seguirme por ahí, escribirme Y yo me encargo que os envíen uno Vamos a ver Voy a sacar primero todo Ay, ay Ah, que no lo he dicho También me han metido algo del menú de IlloJuan ¿Qué pasa? Es que hay un montón de cosas Vale, a ver si me emociona Ahí no, aquí Literalmente, no sé ni lo que es Sé que hay un Frankfurt, es lo único que sé Esto es lo de IlloJuan Parece como tortitas No sé qué son Bueno, vamos al lío, ¿no? Acercaré un poquito la cámara también Para que lo veáis bien Os voy a contar Esto Es de IlloJuan Esto Es de IlloJuan Y esto Es de Ibai Ay, mai Vale, pues os lo voy a enseñar de cerca Para que veáis Qué es El menú de Ibai Y el menú de IlloJuan Vamos al lío Bueno, empezamos Por esta cajita Ibai Delicioso Ah, no Ibailicioso El gran menú de Ibai Sabroso Majestuoso Rápido Voltea al paquillo de Ibai Llegar a tiempo Es un próximo gran evento Vamos a ver lo que lleva De COVID Ay, mai Contenido de locos En su interior Ay, mai Esto Es lo que incluye Dios Esto que es un Frankfurt Madre de Dios No lo quiero tocar mucho Porque lo voy a regalar Pero esto es lo que incluye En el gran menú de Ibai Frankfurt Patatitas Madre mía No está nada mal En esta primera caja Es el mozo No está nada mal Siguiente Esto que es Con todos ustedes El gigante sabroso No está mal Esto que es Esto que es Como una tortita parece Lleva un poquito De chocolate Madre mía Esto son calorías puras No está mal La verdad No sé cuánto cuesta esto No tengo ni idea Pero tiene buena pinta Tiene buena pinta Hay alguien que se lo va a gozar Se lo va a gozar Así que esto Así que esto A porca Este menú de Ibai Se puede conseguir A través de internet Incluso las plataformas estas De Globo Y compañía Se puede conseguir perfectamente Y para quien lo quiera Pues lo puede tener Vamos a ver El siguiente pack De Ibai Miren tres cositas A ver que es esto Ahora abrimos A ver Y el siguiente Es el de Ibai ¿Qué será? Hagan sus encuestas Ah, otra tortita de estas Hay doble tortita No lo sabía No sabía que había doble tortita Bueno Como podéis ver Tiene como el chocolate La verdad que Hombre Está bien montado Está bien preparado Y ya os digo La presentación Es bastante chula Me gusta Lo cerramos bien Porque se agarra Ahora me va a regalar Y que alguien Lo pueda Disfrutar Y lo pueda comer A tope Vamos con el siguiente Saltamos Al de Iyo Juan Fijaos Ahí está Iyo Juan No tengo ni idea ¿Qué es lo que tiene Iyo Juan? Creo que tiene algo más De hamburguesa y tal Pero Vamos Esto que es Son como croquitas Creo que se llaman canelos El olor es bastante bueno Esto es una de las partes Que lleva el menú De Iyo Juan Vienen Cuatro o seis Seis canelos Creo que se llaman Rebozados El rollo pollo Y Habéis visto Tiene bastante buena pina Nos toma Atención a estas dos cajas Esto recuerda A lo del GTA El perrito Esto es una moneda Cheeseburger Cheeseburger Y Iyo Juan Este es Iyo Juan Abre fácil Un alien Cuidado que mancha la mesa Bueno Vamos a abrir Eh Cuidado Hostia ¿Esto qué son? Amigo Son unos churros Son unos churros esto No quiero tocarlo mucho Porque hay alguien Que se lo va a comer En la calle Que top Churros con chocolate Uy Málaga Vice City Misión El robo Iyo Juan Deberá hacer Usar su perfect timing Para hacerse con todas las provisiones Del chiringuito Y esa Una aventura Para un buen desayuno Increíble La verdad que sí Y vamos a ver La voz Hostia Esto pesa Esto pesa Dios Esto Esto sí que llena Esto llena Que no veas Quien se lo coma Se va a quedar Vamos Lleno Lleno Guau Guau ¿Sabéis qué es esto? ¿Sabéis qué es esto? Misión El robo Y Juan robando comida Madre mía Esto es básicamente Una hamburguesa No la quiero abrir Porque Tengo las nubes limpias No la quiero abrir Porque se la voy a regalar A alguien Pero Quiero que la veáis Así que Con delicadeza Lo voy a hacer Sin tocar la hamburguesa Que yo Porque si no No voy a hacer Guau Dios Mirad esta pedazo de hamburguesa Ay Dios Que locura Y huele Huele increíble Huele increíble Huele increíble Así que Hay alguien Que se la va a disfrutar La cerramos bien Para que Alguien se le dé a comer A comer bien No sé cuál de los dos Os gusta más Si el menú de Johan O el de Ibai Yo creo que Ambos están bastante bien Y luego os he dicho Si alguien lo quiere comprar Ya veréis más o menos Lo que hay Dentro La auténtica locura Así que Todo esto Es el menú De Ibai Y de Johan Espero que os haya gustado Muchísimo El vídeo Dejar un buen like Decirme si queréis Que pruebe Alguna comida Esta La vamos a regalar Para que haya alguien Que la pueda disfrutar Y nos vemos En el próximo vídeo Aquí En el canal De Segar Un abrazo Y hasta pronto Chao chao